Acompáñenme a echarle lonche a mi esposo. El día de hoy le voy a poner quesadillas de mojarra. Estas quesadillas son un poco curiosas porque yo estoy acostumbrada a que las quesadillas llevan queso. Estas no llevan queso, llevan solamente el filete de mojarra con cebolla y jitomate y apazote. Y sazón al gusto. Mi esposo es de Guerrero y de donde él viene hay un lugar que le llaman Las Ramadas. Allí venden estas delicias que están muy sabrosas. Yo las he hecho y me salen muy ricas. Quisiera probar un día las que venden en Las Ramadas. Y estas quesadillas las acompañan con mayonesa, queso, lechuga y aguacate y su salsa. Y así queda el lonche de mi esposo. Que tengan buenas noches.